Hola, buenos días. Venimos en representación del Servicio de Medicina Preventiva, yo soy Sara Carvajal y la compañera Anitache González de Viñaspe y Orca Loroño, enfermera y residente del Servicio de Medicina Preventiva. Y bueno, venimos mañana un poco con la idea de responder las preguntas que veis ahí en pantalla. La primera es una pregunta que nos hacemos habitualmente con distintos pacientes del hospital y es si aislar o no aislar, que responderemos a lo largo de la sesión. Y la segunda pregunta, pero no menos importante, es si realmente es esa la cuestión. Entonces, bueno, para empezar un poco, este es el índice que vamos a seguir. Primero vamos a hacer una breve introducción de qué son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, unos conceptos básicos para luego entrar un poco más en faena, cómo hacemos la vigilancia y control y en qué situación estamos en el hospital. Posteriormente, iremos a contar los tipos de precauciones, las precauciones estándar y basadas en la transmisión y algunos casos un poco más especiales, como el COVID. Luego haremos un breve resumen de higiene de manos, que consideramos la medida más efectiva a la hora de prevenir las infecciones. Y por último, pues bueno, unas consideraciones especiales que también hemos querido incluir en esta charla, como la organización en los aislamientos, las recomendaciones para acompañantes y un recordatorio final con el que queremos que os vayáis de la charla. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria? Como conceptos básicos, bueno, tenemos que tener en cuenta que las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria son las que afectan al paciente durante el proceso asistencial en un centro hospitalario, tanto en la hospitalización como en un centro de salud. Y no están presentes ni en periodo de incubación al ingreso hospitalario. Es un concepto que puede parecer claro, pero al final no es fácil delimitar qué es una infección relacionada con la asistencia sanitaria y qué infecciones puede traer el paciente de casa. Entonces, generalmente, en los estudios que valoran esto, se utiliza un criterio temporal. Suele ser a las 48 horas de ingresar se considera una infección relacionada con la asistencia sanitaria. Este tipo de infecciones pueden complicar hasta el 10% de los ingresos en hospitales de agudos. Y son importantes para nosotros y tenemos que tenerlas siempre presentes porque el principal vehículo de transmisión de los microorganismos son las manos de los profesionales. Y tenemos una medida muy eficiente, muy eficaz, que es la higiene de manos. Es una medida que tiene un coste prácticamente cero y que es la que indiscutiblemente se ha relacionado más con el control de las infecciones. Dentro de todas las infecciones que podemos tener relacionadas con la asistencia sanitaria, hay localizaciones más frecuentes y otras menos frecuentes, que van también variando en función de la evolución de los distintos años. Esto se estudia en el estudio de PINE, que hacemos todos los años en todos los hospitales del país. Entonces, la localización a nivel general, la localización de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en masa ritual, es la localización quirúrgica, seguida de la urinaria, la respiratoria y las arterienias. Esto más o menos se ha mantenido estable en este orden en los últimos años. ¿Cómo se transmite la infección en un centro hospitalario? Bueno, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, cuál es el agente infeccioso, cuál es el reservorio de ese agente infeccioso. Pueden ser tanto las personas como el entorno, las superficies, objetos inanimados, la ropa... Después tenemos que tener en cuenta el mecanismo de transmisión de ese agente infeccioso, que varía en función del microorganismo de que se trate. Puede ser por contacto, gotas, aire, por alimentos, por agua y otros. Esto es lo que va a delimitar también el tipo de precauciones que tenemos que establecer con cada uno de los microorganismos. Luego tenemos que tener una puerta de entrada, por donde acceda el microorganismo al paciente para producir esa infección y el huésped de ese microorganismo, que es el paciente. Entonces, esa puerta de entrada en un centro hospitalario es importante tener en cuenta que tenemos pacientes que son dados, pacientes con dispositivos invasivos, intubados... Todos esos son factores de riesgo y puertas de entrada que añadimos y que facilitan que exista una infección relacionada con la asistencia sanitaria. Así como, pues bueno, que paciente no está utilizando antibióticos en un hospital. Es lo más habitual y lo mismo, pacientes también muy patológicos con condiciones que pueden disminuir las defensas y que también nos hacen más vulnerables a las infecciones. Por otro lado, ¿cómo tiene lugar esa transmisión de la infección en un hospital? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, pues como seres humanos, tenemos nuestra propia flora, tenemos flora residente, nuestra microbiota, que es diferente la de cada uno. Pasa diferente en función de nuestro entorno, en función de nuestras familias, etc. Entonces, esa flora residente. Esa flora no la podemos eliminar, solo podemos reducirla si hacemos una buena higiene de manos. Luego tenemos flora transitoria, que son microorganismos oportunistas que contaminan la piel. El objetivo, con una buena higiene de manos, será siempre eliminar esa flora. Esa es la que podemos pasar de superficies inanimadas y de unos pacientes a otros. Y luego, tres conceptos que tenemos que también tener en cuenta es el concepto de colonización, infección y contaminación. Hablamos de colonización cuando hay un microorganismo que no produce clínica al paciente, pero sí puede transmitirse a otros pacientes. Hablamos de infección cuando esa replicación de ese microorganismo llega a niveles suficientes como para producir clínica al paciente. Y hablamos de contaminación cuando el agente infeccioso está en superficies, no en un individuo. Vale, entonces, dentro de las vías de transmisión efectiva, bueno, ya hemos comentado antes un poco que son múltiples y dependen del microorganismo en cuestión. Entonces, hay microorganismos que se contagian a través del aire, a través de las gotas respiratorias, a través de los animales, a través de los alimentos, a través de contacto directo, a través de utensilios, etc. Entonces, tenemos que tener siempre esto presente para poner las barreras necesarias para cortar esa vía de transmisión. Entonces, es importante entender también el concepto de transmisión cruzada, que se produce cuando somos los propios profesionales los que actuamos como una vía de transmisión de esos microorganismos, tanto entre pacientes como entre el entorno hospitalario, y el punto asistencial y el paciente, donde tenemos la capacidad de cortar nosotros esa vía de transmisión efectiva y de no ser vehículo de transmisión de infecciones. Bueno, ahora pasamos un poco a la segunda parte, que es de cómo se hace esta vigilancia y control de las infecciones. Dentro de las estrategias, tanto a nivel mundial de la OMS, como a nivel de esa quidecha, tenemos estrategias de seguridad del paciente, en las cuales está como reto primordial el control de las infecciones. Tanto, bueno, en la estrategia de seguridad del paciente, como en los planes de gestión de la OMS y de la OMS. Esto todo nos encuadra dentro del plan de vigilancia, de prevención y control de la infección relacionada con la asistencia sanitaria, que es también conocido como PVP-GIS. Dentro de este plan tenemos diversos estudios. Uno de ellos es el estudio INO. El estudio INO es un estudio corporativo que se hace en todos los hospitales de la OMS, de incidencia, de infección de localización quirúrgica. Entonces, en este estudio vigilamos durante todo el año las infecciones que se producen en determinados procedimientos, y en concreto en las cirugías de prótesis de cadera, de rodilla, y en las cirugías electivas de colon y recto. En otros hospitales en los que hay cirugía cardíaca, también se vigila la cirugía cardíaca. Vigilamos estos procedimientos durante todo el año y en un periodo de seguimiento de 30 días para el colon y recto y de 90 días para la cadera y rodilla. Luego tenemos también otro estudio que valora un poco también lo mismo las infecciones, pero desde otro ángulo, es un estudio de prevalencia, es decir, es un corte puntual, no es a lo largo del tiempo, sino que suele ser en mayo, abril, durante todo el mes, observamos todas las plantas del hospital y vemos un poco la carga de infección y la carga de uso de antibióticos, actores de riesgo y demás de los pacientes de nuestro hospital. Otra medida que tenemos para observar también indirectamente la influencia de la higiene de manos en las infecciones, la observación de higiene de manos, que hemos retomado en el último año y que continuaremos haciendo este último trimestre en distintas plantas del hospital. Seguimos el método de la OMS, un método de observación directa en el cual vamos a las plantas y observamos los cinco momentos de la OMS y los eventos profesionales. Es un método que no es punitivo, es anónimo, en ningún caso que cogemos nombres de profesionales, solo las categorías para luego obtener estadísticas por categorías y observamos, y nuestra idea es concienciar también y formar en higiene de manos, dado que según esa estrategia y según el manual técnico de la OMS es también importante dar un feedback inmediato a los profesionales que así nos lo piden. Y esto, bueno, pues como os he comentado, lo que observamos son los cinco momentos de higiene de manos. Entonces, estos cinco momentos los repetiremos también a lo largo de la charla porque también es una de las ideas con las que queremos que os quedéis del día de hoy. Tenemos dos momentos antes del paciente, antes del contacto y antes de realizar una tarea limpiada obséptica y tres momentos después. Después de exposición a fluido, después de contacto con el paciente y después de contacto con el entorno del paciente cuando no hemos tocado al paciente, pero hemos tocado su entorno porque comparten la misma microbiota. Y estos son los cinco momentos que valoramos cuando pasamos por las plantas. Luego, por último, la última pata de vigilancia y control es la bioseguridad ambiental. Dentro de esto, lo que observamos, lo que estudiamos y lo que controlamos son los puntos críticos de los hospitales, es decir, las áreas que tienen presión. Habitaciones de aislamiento, compresión positiva, los quirófanos y las salas blancas de farmacia. Y vigilamos fundamentalmente que no existan microorganismos ambientales, bacterias, hongos ambientales, legionela, hongicobacteria y tuberculosis. También vigilamos los estándares de climatización, la calidad y limpieza de aire, los filtros, la temperatura, la humedad, que la estructura también cumpla las medidas recomendadas, la limpieza y desinfección de las salas. Y luego, pues el control microbiólogo ambiental. Habitualmente, pues podéis ver a nuestras enfermeras que llevan estos aparatos que son captadores volumétricos que se utilizan para captar todo el aire de la sala y luego se impactan en placas de agar sangre o agar saboral que se analizan para ver si existe presencia de bacterias y hongos ambientales. Y en función de eso, valoramos si los valores cumplen las recomendaciones de osaquitecha y si hay alguna incidencia, pues ponemos remedio. Y luego, bueno, por último, ¿cuál es la situación de las infecciones en nuestro hospital? Un poco brevemente, pues en el PINE hemos estado por debajo históricamente en los últimos 10 años, por debajo tanto de la media global como de la media de osaquitecha con una prevalencia de infección del 4% aproximadamente. Unos 20 pacientes de los 500 o así se infectan de los que estudiamos durante ese mes. Luego, en el estudio de INOF de infección quirúrgica, estamos, esto valora, bueno, la infección global, tanto la superficial como la profunda y de órgano espacio. En donde, en infección quirúrgica, sí que estamos un poquito por encima del resto de hospitales de agudos de osaquitecha. y luego, una observación de higiene de manos en los resultados del último año, hemos hecho un total de 1.283 observaciones en 8 plantas de hospitalización y hemos visto que el cumplimiento global es del 50% de la mitad, esto quiere decir que la mitad de las veces que se debería hacer higiene de manos en alguno de los 5 momentos se realiza y la otra mitad no se realiza. Y sobre todo, pues hemos visto que el peor cumplimiento se registra en los momentos de antes del contacto con el paciente y antes de realizar una técnica séptica y el momento en el que más se cumple es después del contacto con el paciente. Es un momento en el que no solo proteges al resto de pacientes sino también se protege el propio profesional. Y un poco respecto a esto, también queríamos traer un breve apunte, un pequeño estudio que hemos hecho de antes y después de la pandemia ya que teníamos datos de observación de antes del 2020 y datos del año pasado. Y sí que hemos visto que ha aumentado mucho el uso indebido de guantes, es decir, cuando se utilizan los guantes en lugar de hacer una buena higiene de manos. Ha aumentado de un poco más de un tercio a casi dos tercios. También hemos visto que ha disminuido el cumplimiento global, paradójicamente ha mejorado el cumplimiento de higiene de manos en los momentos de antes del paciente y ha empeorado el de después del paciente. Bueno, ahora os dejo con mis compañeros que van a comenzar. Bueno, en este segundo punto vamos a hablar de los tipos de precauciones que se llevan a cabo cuando se aíslan frente a la hora de estar en contacto con diferentes pacientes. Vamos a hablar primero de las precauciones estándar, posteriormente hablaremos de las diferentes precauciones que se llevan a cabo en función de la vía de transmisión que son de contacto, botas y aérea y hablaremos de ello. Hablaremos también del aislamiento protector, aislamiento un poco especial del COVID y por último hablaremos de las alertas de la vida global de la resistencia. Bueno, antes de esto hablar que existe un protocolo de aislamientos en la Intranet que, bueno, es un poco hemos sacado la información también para hacer esta presentación y también en nuestra práctica de ello. Empezamos con las precauciones estándar que, bueno, realmente son las precauciones esenciales para evitar las infecciones relacionadas a la resistencia sanitaria son las precauciones básicas que se deben aplicar en la atención de todos los pacientes independientemente del diagnóstico o de su presunto estado de infección. El objetivo de estas precauciones es reducir el riesgo de transmisión de infecciones transmitidas a través de fluidos corporales, secreciones, excreciones, sangre, piel intacta o mucosas. Ahora os voy a hablar un poco de las medidas que hay que tomar como precauciones estándar. La medida más importante como siempre decimos es la higiene de manos y después antes de estar en contacto con los pacientes hay que evaluar el riesgo que pueda haber de contacto o de exposición a sangre en fluidos corporales o de contacto con piel no intacta o mucosas y a partir de ahí realizar otras precauciones también o mínimas. Por ejemplo el uso de guantes hay que utilizar de un solo uso no estéril si se prevé contacto con piel no intacta o mucosas exposición a sangre o peces corporales secreciones o expresiones. Los guantes hay que cambiar entre procedimientos en el mismo paciente si hay contacto con material infeccioso y retirar después del uso antes de tocar superficies y materiales no contaminados y antes del contacto con otro paciente. Recordad también importante que el uso de guantes no exime de la higiene de manos. En cuanto a la bata también hay que prever si se van a hacer actividades que puedan generar esas picaduras y en ese caso utilizar bata de un solo uso en estéril y quitar la bata sucia cuanto antes acompañado de una higiene de manos posterior. Respecto a también hay que utilizar en actividades que puedan generar esas picaduras o de sangre fluidos corporales para proteger la mucosa ojos, nariz y boca pues mascarilla quirúrgica protección ocular o protección facial. En prácticas específicas para procedimientos de función fungada también habrá que utilizar mascarilla quirúrgica antes de colocar un catéter o inyectar material en canales final o espacios virulados. Y por último las personas sean pacientes o profesionales con síntomas respiratorios deben cubrirse la nariz y la boca o se estornudar con pañuelos echables eliminar estos pañuelos y realizar higiene de manos después del contacto con secreción en respiratorio. Respecto al equipo para atención de los pacientes hay que limpiar el equipo reutilizable antes de usarlo con otro paciente o en su caso desinfectar o esterilizar. Respecto a la lencería pues almacenar la ropa la ropa limpia en un lugar limpio y protegido de polvo y contaminantes y evitar sacudir la ropa usada en el interior de la habitación. Respecto a la limpieza se debe realizar una limpieza de rutina y desinfección de superficies del entorno y los residuos se deben eliminar de forma segura desechando adecuadamente objetos punzantes en contenedores de residuos. Posteriormente ahora vamos a hablar de las precauciones en función de la vía de transmisión como he comentado tanto de contacto botas como aérea. Primero explicaré yo un poco las indicaciones de estos aislamientos por decir de alguna manera e irache os hablará de las medidas a llevar a cabo en cada uno de ellos. El objetivo principal de las precauciones de transmisión por contacto es prevenir la transmisión de microorganismos epidemiológicamente relevantes o multiresistentes por contacto directo o indirecto. En el caso de los microorganismos multiresistentes pueden suponer un riesgo porque tienen mecanismos de multiresistencia con relevancia clínica es decir que puede dificultar los tratamientos y por otra parte también porque también estas multiresistencias pueden tener relevancia epidemiológica con riesgo de generar brotes epidémicos o la transmisión de esos mecanismos de resistencia. Bueno ahí vemos un poco las indicaciones que pueden llegar a ser desde infecciones entéricas infecciones de la piel altamente contagiosas pero un poco por el auge y por la importancia en nuestro entorno voy a hablar brevemente del SAR de otros microorganismos multiresistentes y del constipidolite es difícil. Respecto al SAR como he comentado un microorganismo con relevancia desde el punto de vista epidemiológico en el cual pacientes colonizados o con infección por este microorganismo requieren aislamiento de contacto y se solucionan en pacientes colonizados infectados por SAR un seguimiento desde el servicio de medicina preventiva y realizamos rastros de cribado otros microorganismos muy intersistentes como he comentado tiene importancia desde el punto de vista que estas multiresistencias pueden provocar dificultad de tratamiento o generar botes epidémicos y bueno tampoco voy a entrar ahí veis diferentes microorganismos multiresistentes que podrían requerir estas medidas pero como cada uno puede variar por microorganismo y también por la situación de los pacientes pues bueno saber que estos generalmente requieren aislamiento y en tercer lugar en las personas con infección porque los crídeos es difícil también requieren aislamiento de contacto son el principal agente hospitalario son de diarrea y estos también pueden generar rotes epidémicos porque se transmite muy fácilmente el principal factor de riesgo suele ser haber recibido tratamiento con antibióticos y como digo requieren aislamiento con precauciones de contacto pero siempre teniendo en cuenta que la hicina de manos se debe realizar con agua y jabón porque la eliminación de las esporas es por arrastre y el gel hidroalcohólico no las elimina y generalmente por norma general se suele mantener aislamiento con infección por los crídeos difíciles hasta unas 48 horas después de la resolución de la diarrea Bueno yo ahora os voy a explicar un poquito las medidas que vamos a tomar como precauciones de contacto entonces lo primero que vamos a hacer va a ser colocar al paciente en una habitación individual o si no es posible porque no hay disponibilidad de camas pues se colocará según haremos aislamiento de cortes la puerta de la habitación debe permanecer cerrada colocaremos carteles tanto a la entrada como a la salida de la habitación siempre le explicaremos al paciente y a la familia el aislamiento que se ha pautado el porqué de ese tipo de aislamiento y se les explica también un poco las medidas que vamos a tomar en el caso de que ellos pues vayan a participar en el cuidado activo del paciente y por último pues vamos a minimizar las visitas en cuanto al traslado del paciente siempre se intentará hacer o se minimizar a lo imprescindible pero en el caso de que haya que trasladar al paciente deberemos cubrirlo con una bata o con una sabana limpia y en el caso de que tengan ulceras o heridas también los apósitos que las cubran deben estar limpios siempre se informa al celador que va a realizar el traslado de ese paciente para que pueda tomar las medidas correspondientes y al servicio receptor la higiene de manos en este tipo de aislamiento es la medida más importante realizaremos la higiene de manos siguiendo los cinco momentos que hemos comentado antes y volvemos a mencionar que en el caso de inclusión difícil es muy importante que la higiene de manos se realice por arrastre con lavado con agua y jabón porque las esporas son resistentes al gel hidroalcohólico por eso cuando nosotras vamos a las habitaciones siempre procuramos retirar el gel hidroalcohólico de la habitación para evitar que tanto el paciente como los familiares incluso el personal sanitario lo pueda utilizar los guantes van a hacer un solo uso no estéril y siempre los vamos a colocar cuando vayamos a prestar cuidados al paciente entre procedimientos en el mismo paciente que pueda haber contacto con material infeccioso nos los deberemos cambiar y siempre nos los vamos a retirar tras el uso antes del contacto con superficies o con materiales que no estén contaminados y antes del contacto con otro paciente cuando hay retirados los guantes es importante siempre recalcar la higiene de manos la bata también va a ser de un solo uso no estéril y cuando vayamos a entrar en contacto con el paciente o con superficies o materiales que puedan estar contaminados retiraremos la bata sucia lo antes posible siempre dentro de la habitación y posteriormente haremos higiene de manos el equipo de atención del paciente tiene que ser un equipo de uso exclusivo para ese paciente la lencería la vamos a retirar en bolsas específicas para ello y debe sacarse cerrada desde dentro de la habitación los residuos exactamente igual se desechan en bolsas específicas y se debe cerrar antes de salir de la habitación y en cuanto a las visitas estarán restringidas al menor número posible siempre hay que insistirles a todas las visitas y familiares la importancia de realizar la higiene de manos antes de salir de la habitación y luego en el caso de que vayan a participar de una forma activa en el cuidado del paciente deberán usar la bata y los guantes estos son los carteles que colocamos en la entrada y en la salida de la habitación que nos sirve pues para informar a todo el personal y a cualquier persona que vaya a entrar en esa habitación que ese paciente esté en aislamiento de contacto colocamos uno en la entrada y en la salida nos ayudan las imágenes nos ayudan un poquito pues a recordar cuáles son las medidas que tenemos que adoptar antes de entrar en esa habitación durante el tiempo que vayamos a permanecer según las actividades que vayamos a realizar y muy importante también lo que debemos retirar antes de salir de la habitación y por último la higiene de manos en segundo lugar hablaremos de las precauciones de transmisión por gotas cuyo objetivo principal es evitar la transmisión de enfermedades que se transmiten por las partículas de tamaño mayor de 5 micras y bueno en ese recuadro podemos ver diferentes ejemplos que son indicaciones de aislamiento por gotas entre los cuales podemos tener la gripe o una enfermedad incasiva con miseria magnifiditis entre otras vale cuando se pauta un aislamiento por gotas dedicaremos al paciente en una habitación individual o se realizará un aislamiento de cortes teniendo en cuenta que siempre tenemos que mantener una separación de al menos un metro entre pacientes la puerta debe estar cerrada y se colocará cartel de entrada y salida el traslado del paciente se limita como siempre a lo imprescindible pero en el caso de que haya que trasladarle habrá que colocarle al paciente una mascarilla quirúrgica bien ajustada a nariz y boca y se informa al servicio receptor el equipo de atención del paciente pues en principio el material reutilizable es preferible que sea de uso exclusivo del paciente la mascarilla o cualquier persona que vaya a entrar en esa habitación si va a estar a menos de un metro del paciente sobre todo debe de colocarse una mascarilla quirúrgica bien ajustada a nariz y boca y lo importante en este caso es que la mascarilla la debemos de retirar antes de salir de la habitación retiramos la mascarilla y hacemos higiene de manos las visitas van a estar restringidas también en el menor número posible exactamente igual que el resto del personal las visitas familiares que vayan a estar con el paciente a menos de un metro deberán colocarse esa mascarilla quirúrgica bien ajustada desecharla antes de salir de la habitación y realizar la higiene de manos en cuanto al resto de precauciones barca guantes higiene de manos seguiremos las precauciones estándar y bueno pues aquí veis también los carteles que colocamos tanto en la entrada como en la salida de la habitación que nos ayudan a recordar las medidas que tenemos que tomar en este tipo de aislamiento Y bueno en tercer lugar también vamos a hablar de las precauciones de transmisión por vía aérea cuyo objetivo principal es prevenir la transmisión de las enfermedades que se propagan a través de partículas de tamaño menor a 5 micras y bueno indicaciones de este tipo de aislamientos puede ser la tuberculosis pulmonar o la sospecha de la misma salampión varicela o los casos de herpes tóster y similar En el aislamiento aéreo las precauciones que vamos a tomar en cuanto a ubicación del paciente va a ser una habitación individual con presión negativa y la puerta cerrada en el caso de que no tengamos disponibilidad de este tipo de habitación la habitación será individual con puerta cerrada y que tenga fácil acceso a una ventana que nos pueda garantizar una ventilación frecuente colocaremos también el cartel de la entrada y la salida en cuanto al traslado del paciente lo evitaremos en la medida de lo posible pero en el caso de que tengamos que trasladarle se le coloca una mascarilla quirúrgica bien ajustada a nariz y boca sin forma del servicio receptor y siempre tener en cuenta que en caso de que haya que realizar pruebas o exploraciones pues citarlas en el último lugar y así de esta manera también evitar que puedan compartir espacio con otros pacientes La higiene de manos es la medida más importante también en este tipo de aislamiento es importante realizarla en los cinco momentos y siempre es muy importante realizar la higiene de manos tras la retirada del protector respiratorio También es importante resaltar aquí que en este tipo de aislamiento la higiene de manos es muy importante en el caso de estar en contacto tanto con el paciente como en el entorno en casos de varicela o de herpes tóster la protección respiratorio la protección respiratoria que nos vamos a colocar aquí al entrar a la habitación es una mascarilla FCP2 que nos la vamos a colocar antes de entrar en la habitación y la vamos a retirar después de salir de la habitación siempre una higiene de manos posterior esta mascarilla FCP2 es de uso personal se puede utilizar varias veces a lo largo de la jornada laboral siempre que no pierda la integridad de la misma y cuando vayamos a realizar procedimientos en los que podamos prever que se vayan a generar aerosoles la mascarilla que nos debemos de colocar es una FCP3 la limpieza ambiental el personal de limpieza debe utilizar las mismas medidas que el resto de personal que acceda a la habitación la limpieza de la habitación va a seguir las mismas pautas que el resto de habitaciones y luego al alta del paciente si ha utilizado una habitación con presión negativa se debe de renovar el aire entre 35 y 70 minutos y cuando se utiliza una habitación sin presión negativa con puertas cerradas se deberá ventilar la habitación al menos 6 horas en el caso de la en la eliminación de residuos en el caso de la tuberculosis la tuberculosis genera residuos sanitarios específicos del grupo 2 los desecharemos en los lugares en los contenedores adecuados para ello y la bolsa siempre se saca cerrada del interior de la habitación el resto de medidas siguen las precauciones estándar este es el cartel también que ponemos los carteles que ponemos en la entrada y a la salida en el que nos resumen todas las medidas las más importantes que vamos a realizar en este tipo de aislamiento y bueno por último el último tipo de aislamiento el aislamiento protector cuyo objetivo principal es proteger y proporcionar un medio ambiente seguro a aquellos pacientes que sean susceptibles de padecer una infección debido a su estado de inmunodepresión y la indicación de este tipo de aislamiento la suele establecer el médico responsable del paciente en función de la patología y de la situación clínica del mismo vale bueno pues cuando vayamos a realizar un aislamiento protector al paciente le vamos a ubicar en una habitación individual con presión positiva y la puerta y las ventanas de la habitación deben estar cerradas como en los anteriores casos el traslado del paciente se valiente a lo imprescindible pero en el caso de que sea necesario trasladarle se le va a colocar una mascarilla efecto P2 y se informa el tributo receptor también para que tome las medidas oportunas la higiene de manos en este caso también es la medida más importante realizarla siempre en los cinco momentos de higiene de manos la mascarilla bien ajustada a nariz y boca antes de entrar a la habitación y se desechará después de salir de la habitación lo mismo ocurre con los guantes los guantes los vamos a utilizar siguiendo las aplicaciones estándar pero los retiramos una vez que estamos fuera de la habitación la bata exactamente igual es de un solo uso siempre la vamos a utilizar cuando vayamos a estar en contacto con el paciente y se desecha fuera de la habitación el equipo que vamos a utilizar con el paciente el material reutilizable pues es preferible que sea de uso exclusivo del paciente la eliminación de residuos también se realizará fuera de la habitación y las visitas se restringen al menor número posible y aquí es muy importante insistir a las visitas y familiares que vayan a estar con el paciente que nada más entra a la habitación realicen una higiene de manos adecuada es la medida más importante y luego que se coloquen también la mascarilla antes de entrar a la habitación y se la retiren después de salir de la habitación por eso en este caso en el aislamiento protector solamente hay un cartel a la entrada de la habitación porque las medidas como todas las medidas guantes las guantes la mascarilla la gata etcétera que vamos a utilizar en la habitación siempre nos lo vamos a retirar fuera de la misma Bueno ya para acabar un poquito con las medidas de aislamiento queríamos hacer un breve apunte del COVID por sus características especiales y como estamos llevando a cabo un poco los aislamientos en el caso de COVID el aislamiento es de contacto y de otras y la duración del aislamiento va a depender del tipo de paciente y de su clínica entonces en general en pacientes asintomáticos o que tengan clínica leve o moderada y sin datos de hipunosupresión mantendremos el aislamiento durante 10 días y en pacientes que sean graves o críticos durante 14 días en estos dos casos se retira el aislamiento a los 10 o 14 días en función de su clínica es decir si se ha mantenido a febril con mejoría clínica en los 3 días previos al 10 o al día 14 en función de la situación del paciente se puede retirar el aislamiento sin necesidad de realizar una nueva PCR la excepción a esto serían los pacientes inmunodeprimidos que sean oncológicos en tratamiento activo hematológicos trasplantados o que estén con tratamiento inmunosupresor en este tipo de pacientes se mantiene el aislamiento hasta que tenga una PCR negativa en algunos casos pues bueno siempre individualizamos también la situación del paciente pacientes que han tenido un COVID reciente en función de cada situación pues bueno siempre valoramos si tenéis dudas de algún aislamiento COVID siempre podéis realizarnos interconsulta y valoraremos individualmente la situación otras situaciones también que se nos dan con el COVID es la PCR indeterminada la PCR indeterminada es la situación en la que se detecta COVID pero con ciclos muy altos es decir que ya podemos estar en una situación de que tiene restos víricos por una infección pasada o es un inicio de una multiplicación viral por una infección incipiente que comienza ahora entonces la dificultad de diferenciar estas dos situaciones por la dificultad de diferenciar estas dos situaciones porque muchas veces no sabemos si se trata una infección pasada reciente o si está empezando una infección nueva establecemos medidas de aislamiento hasta obtener dos PCR indeterminadas separadas unas 24 48 horas siempre que exista baja sospecha clínica como antes pues lo mismo también en función de cada situación de las infecciones pasadas de si tenemos registro de infección reciente pues valoramos la situación individualmente y luego tenemos los casos de contactos los contactos estrechos de caso en los que tenemos también tratamos normalmente un aislamiento de gotas y contacto durante 10 días desde la fecha del último contacto porque se aislan los contactos cuando bueno en la calle no se aislan ni los casos ni los contactos pero en el caso del hospital pues es importante romper las cadenas de transmisión y el COVID es una infección que se transmite también en periodo de incubación esto quiere decir que si aislamos a los contactos estrechos antes de que se conviertan en caso y tengamos efectivamente una PCR positiva podemos cortar esas cadenas de transmisión y evitar brotes a nivel hospitalario luego también queríamos aprovechar la ocasión para contar un poco donde podemos encontrar información relativa a las multiresistencias y contaros cómo utilizamos el módulo de alertas entonces con respecto al SAR siempre colocamos la información del SAR en el módulo de alertas si es una alerta activa en multiresistencias anteriores que es cuando sale el aviso generalmente de las medidas a tomar con un paciente SAR entonces en este módulo podéis ver tanto la fecha en la que está actualizado que solemos actualizar a medida que llegan nuevos cultivos de microbiología vamos actualizando la información y si os ponéis sobre la alerta veréis la información actualizada por los últimos cultivos positivos y su fecha y luego también podéis ver y lo más importante es mirar si están precauciones de contacto o estándar cuando ponemos aquí en precauciones de estándar eso significa que un paciente ha tenido historia de SAR pero que ahora puede compartir habitación siempre recomendando que no comparta habitación con pacientes no deprimidos pacientes recién intervenidos o con heridas o dulceras abiertas pero es importante eso que cuando tengamos esta alerta activa os fijéis en esta parte para ver si puede ingresar si es necesario vender esa habitación individual o no es necesario luego generalmente pues tras la vigilancia y los cultivos vemos si se negativiza si descolonizamos y entonces muchas veces inactivamos esa alerta cuando ya lo pasamos digamos a un antecedente microbiológico y en estos casos pues guardamos toda la información en aislamientos previos de cara a que también esté disponible pues porque a veces es necesario apautar tratamientos empíricos por considerar la historia microbiológica del paciente etcétera que podéis saber que aquí también tenemos la información de otros multiresistentes que se vayan detectando en los pacientes luego por último bueno queríamos también comentar el tema de higiene de manos recordar de nuevo los cinco momentos en los que se tiene que hacer higiene de manos que es importante que se hagan los momentos adecuados y también con la técnica adecuada porque es habitual que se haga bien la higiene de manos sobre todo en los momentos de después del paciente pero que no se haga con una técnica correcta durante el tiempo correcto entonces siempre tenemos que seguir todos los pasos hasta que los tengamos completamente interiorizados palma contra palma dorso contra palma palma contra dorso los pulgares son importantes y son zonas que se nos olvidan habitualmente entrelazar también los dedos para trazar los palios interdigitales que también se los suele en la unidad y las punzas de los dedos para los culpejos que es con lo que todos jugamos todo y si se nos olvida este paso pues no vamos a hacer una higiene de manos correcta lo mismo con la duración importante que con agua y jabón es un poco más más larga esta higiene con solución hidroalcohólica que se seca más rápido y luego importante volvemos a recargar que el uso de guantes nunca jamás va a reemplazar la higiene de manos siempre hay que realizar higiene de manos antes de ponerse los guantes ponerse los guantes cuando así estén indicados y luego al retirar los guantes también realizar higiene de manos y es importante también tener en cuenta que los guantes no pueden lavarse con un antiséptico los antisépticos son productos que se tienen que utilizar en piel sana donde en el guante no tienen ninguna efectividad luego aquí bueno recordaros un poquito las zonas que se olvidan frecuentemente y que hay que tener una buena técnica y como reglas de oro para acabar con este tema un poquito que es importante que la higiene de manos debe realizarse en el lugar donde se presta atención al paciente no se debe diferir que se tiene que hacer en los cinco momentos donde está realizada esta técnica para realizarla que es importante la técnica y la duración no solo hacerlo en las oportunidades que tenemos y que además siempre hay ocasiones en las que hay que utilizar agua y jabón y no solución hidroalcohólica en algún caso es en algunos aislamientos de contacto como en el clostridio difícil hay que utilizar agua y jabón por las esporas pero también hay que utilizar agua y jabón cuando las manos están visiblemente sucias recordatorio final de los cinco momentos y luego bueno como consideraciones especiales queríamos traer también una diapositiva con respecto a la humanización en los aislamientos porque bueno sabemos que las precauciones basadas en la transmisión son una medida clave para el control de infecciones y para la protección de la salud a nivel poblacional pero obviamente en este caso es un beneficio poblacional frente a un beneficio del paciente y frente a un en este caso un perjuicio del paciente ¿por qué? porque los aislamientos pues tienen un impacto negativo en el estado de ánimo del paciente porque existe un menor contacto con profesionales porque en general entramos menos en habitaciones de pacientes aislados existe también un impacto en la satisfacción si este aislamiento no va acompañado de información y un aumento de eventos adversos por un menor contacto con los profesionales entonces es importante que tengamos en cuenta que el beneficio colectivo es control de la transmisión de microorganismos en un entorno vulnerable como es el hospitalario y también como consecuencia una posible disinución de uso de antibióticos al evitar infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria ¿cómo conciliamos estas dos cosas? pues fundamentalmente con la información al paciente las enfermeras de preventiva siempre van a informar a los pacientes en caso de un aislamiento pero es importante que desde las plantas se refuerce también esa información que damos y se equipe también a los pacientes un poco en todas las medidas que os hemos ido contando también es importante individualizar cada paciente es un mundo y cada situación es un mundo entonces siempre que tengáis dudas como hemos dicho antes con el COVID de algún aislamiento alguna situación particular estamos disponibles para que nos hagáis interconsulta y podamos valorar la situación también conjuntamente también importante individualizar situaciones y ajustar recomendaciones en cuanto a las recomendaciones para los acompañantes debemos recalcar que siempre la higiene de manos es la medida más importante para reducir la transmisión de microorganismos que la mascarilla se debe reforzar su uso cuando así se indique por el microorganismo que tenga el paciente y en caso de que los acompañantes tengan sintomatología respiratoria también la deben usar también importante el uso de bata y guantes el uso de bata y guantes en los acompañantes solo se recomienda cuando se vaya a realizar cuidado activo del paciente muchas veces entramos en habitaciones de pacientes con un aislamiento de precauciones de contacto y vemos a los acompañantes sentados en la silla con la bata y los guantes puestos estas son situaciones que tenemos que evitar porque no están ayudando a disminuir la transmisión al final es el disfraz que se pone que te tienen que poner a la entrada y ya es lo que se les ha contado y ya está pero es importante educar en que solo lo tienen que hacer cuando vayan a hacer cuidado activo del paciente es decir si van a participar en las curas en la alimentación o en la higiene del paciente si van a estar sentados en la silla hablando con su familiar o al paciente que están acompañando no es necesario que estén con la bata y guantes y es más importante que lo realicen en estos momentos y luego hagan una guarda en gine de manos posterior y luego importante también minimizar lo posible las salidas y entradas de la habitación de los acompañantes de pacientes sentados bueno como recordatorio final también nos dejamos un resumen de todas las medidas que hemos ido comentando a lo largo de la charla para que lo tengáis disponible en la intranet y bueno al final lo prometido es deuda y habíamos dicho que íbamos a responder dos preguntas en esta sesión la primera es alzarlo a aislar esa creo que más o menos hemos respondido a lo largo de la sesión y la segunda es si es esa la cuestión y bueno aquí el facultativo doctor Mario también se hace esa misma pregunta y el mensaje que queremos con el que queremos que os vayáis en esta charla es que al final no es esa la cuestión la cuestión y lo más importante es igual que en Super Mario la estrella nos hacía invencibles a los enemigos durante unos minutos para nosotros el gol estándar son las precauciones estándar y así lo hemos intentado recalcar en esta sesión lo más importante es que tengamos en cuenta que estas precauciones son universales y son las que tenemos que tener con todos los pacientes independientemente de que sepamos o no que tienen un microorganismo multiresistente o un ratófono de especial importancia con capacidad de transmisión y de causar brotes a nivel hospitalario porque en algunos casos lo sabremos y en otros no y en los que no lo sabemos las precauciones estándar son las que nos van a evitar infecciones y nada más que recasco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video